¿Cómo se desarrolla el desarrollo de aplicaciones móviles? Es bueno aprender el desarrollo de aplicaciones móviles porque son la tecnología del futuro. Según datos de la Mobile World Congress, el 66% de la población mundial, es decir, 5.000 millones de personas, tienen tarjetas SIMS a su alcance, es decir, tienen alcance a sus correos electrónicos, contactos, mapas, archivos. Por lo tanto, para las organizaciones es bastante interesante desarrollar aplicaciones móviles en la actualidad. Las tecnologías móviles son aquellas que mediante dispositivos electrónicos permiten acceder a la información al alcance de un clic. Por lo tanto, responden a eventos distintos a los de la computadora. La computadora tiene como interfaces el teclado, el mouse para hacer sus procesos. En cambio, las móviles, con el simple contacto de los dedos con la pantalla, pues, se desencadenan eventos. Ya sea con un zoom in, un zoom out o diferentes movimientos del dedo van a desencadenar ciertos procesos. Entonces, debe haber arquitecturas que permitan desarrollar aplicativos que respondan a esos eventos. En el software libre se tienen, por un lado, las tecnologías abiertas para Android. Aquí se puede desarrollar en las IDs llamada Eclipse o en el mismo Android Studio, que es un ID desarrollado por Google para, específicamente, aplicaciones móviles. También existe el ID para Apple, conocido como Xcode, que permite hacer desarrollos de aplicaciones orientadas a las aplicaciones de Apple. Para aprender a programar en Android Studio, se necesita, primero, pensamiento computacional, pensamiento crítico, abstracto, para resolver problemas. Se necesita también algunas bases matemáticas, pero, sobre todo, se necesitan bases sólidas en lo que es la programación orientada a objetos. Es decir, el estudiante debe tener conceptos claros sobre clases, objetos, métodos, eventos, mensajes, interfaces, ya que las arquitecturas móviles trabajan mucho con esta tecnología. Para desarrollar aplicaciones móviles, debemos basarnos en Activities. Los Activities vendrían a ser las pantallas con las que interactúa el usuario. Estas constan de dos partes. Una parte gráfica, que es conocida como la maquetación, que es donde se va a desarrollar en una plataforma, en una capa multiplataforma, como el XML, donde se van a disponer los componentes como TextButtons, EditText, TextViews, dispuestos dentro de unos componentes llamados LinearLayouts o GridLayouts o RelativeLayouts, que componen la parte gráfica de las aplicaciones móviles. Por otra parte, se tienen los componentes lógicos, que son en esencia los procesamientos, cálculos, filtros que se necesitan hacer en el desarrollo de aplicaciones. Básicamente, es una clase que se llama MainInActivity. Esta clase, como todas, tiene métodos, tiene propiedades. Y sus principales métodos son el método OnCreate, el OnPose, el OnResume, que obedecen a las acciones que haga el usuario con el aplicativo. Por ejemplo, si estoy con un aplicativo de correo electrónico y quiero pasar a ver un mapa, el primer aplicativo va a entrar en un estado de pausa. Por lo tanto, se va a activar el método OnPose, dentro del cual habrá código fuente que se irá a desarrollar. Una vez terminado, podemos regresar a la primera aplicación y se activará un método OnResume de esta primera aplicación y continuará el proceso. Finalmente, se terminan todos los procesos en un método OnPose. Todos estos estados son la forma en la cual interactúa detrás de una aplicación móvil. Y eso es donde se pueden desarrollar las aplicaciones, en el Android Studio, en un lenguaje concreto, como puede ser Java, C++ o cualquier otro. ¿Qué es el videojuegos en Android Studio? Se pueden crear videojuegos en Android Studio. Incluso, existen frameworks que complementan el desarrollo de estos. Uno de ellos es el LiveGDX, que es una herramienta complementaria muy útil para el desarrollo de aplicaciones y videojuegos. Esencialmente, se trabaja en base a tres métodos. Un método Create, un método Dispose y un método de Render, Renderización. Dentro de este método Render, existen otros eventos, como el Begin, el Draw y el End. Dentro del Draw, es donde se realizan los dibujos de las animaciones de los videojuegos. Naturalmente, las interacciones que tenga un usuario con los aplicativos van a verse reflejadas en la parte lógica, que estarán también conectadas con un Main Activity, que va a recibir las acciones, los eventos que haga un usuario, para dar respuestas, para interactuar con el usuario, para hacer ganar puntaje, etc. En esencia, es la forma más simple de implementar el desarrollo de aplicaciones en videojuegos. Se pueden desarrollar videojuegos en Android Studio en base a texturas, a imágenes, a interacciones de estas con el usuario, con doble clic, con el deslizamiento del dedo. Incluso se pueden desarrollar aplicaciones en tres dimensiones. Hay arquitecturas que permiten y ayudan a este desarrollo.